Estudiantes de Educación Pública del Valle de Mayarauco recibieron una entretenida capacitación por parte del Servicio de Impuestos Internos con la finalidad de construir y fortalecer la cultura tributaria del país y ponerlos en conocimiento de los beneficios de cumplir con las obligaciones tributarias. Con esta premisa, la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y la Salud, junto al Servicio de Impuestos Internos, Agencia Melipilla, concretaron una alianza estratégica para realizar estas jornadas en todos los liceos y colegios públicos de la comuna para que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender jugando con historias entretenidas, llenas de colorido, música y aventuras, el desconocido mundo de los impuestos. Esta primera experiencia se realizó en el Colegio Lidia Mate Hurtado y reunió a alumnos y alumnas de quinto básico de los colegios Patricio Larraín Gandarillas, Ramón Noguera Prieto, San José de la Villa, Lidia Mate Hurtado y Liceo El Boyenar, quienes conocieron mediante juegos el portal www.planetasi.cl que contiene interesante material para aventurarse por el mundo tributario. El coordinador de informática educativa de la Corporación Municipal de Melipilla, Marco Toro, señaló que este tipo de iniciativas son muy positivas para los niños, ya que les permite aprender de una forma lúdica y entretenida el mundo de los impuestos. A ver, esta iniciativa nace producto de una invitación que el Servicio Impuesto Interno le ofrece a la Corporación de Educación de Melipilla y esa invitación después se me llega como que estoy a cargo de la parte informática educativa de la corporación, invitación que yo recibo con bastante agrado, me pongo en contacto con la gente del Servicio Impuesto Interno y programamos la posibilidad de hacer este tipo de actividad educativa para los niños, de cuarto y quinto básico. Por temas de distancia entre uno y otro establecimiento y por la dificultad del desplazamiento que tienen los niños de estos colegios que están bien alejados de la zona central de Melipilla, hemos decidido hacer nuestra primera jornada acá en el sector de Mayarauco, convocando a los cuatro establecimientos de este sector, Patricio Larraín, Ramón Nollera, Liceo Luellenar y el colegio que también nos facilitó la dependencia que es Lidia Mate. La jefa provincial de Melipilla del Servicio de Impuestos Internos, Paola Geraldo Serna, manifestó que esta iniciativa la replicarán en todos los liceos y colegios de la Corporación Municipal para acercar a los estudiantes al mundo tributario y conozcan la importancia de pagar impuestos para el desarrollo del país, fomentando la responsabilidad ciudadana. El servicio se está preocupando mucho de que en vez de fiscalizar a los grandes evasores, empezar por educar a los pequeños y futuros contribuyentes. Entonces, en relación a eso, nace la iniciativa de empezar a educar a los niños en materia tributaria. Y elegimos este colegio, en realidad, porque nos hicimos de acuerdo con la corporación, la cual nos facilitó toda la disposición para hacer y empezamos como primera etapa en este colegio y trajimos a cinco colegios. De esta manera, el Servicio de Impuestos Internos se pone a la vanguardia en el terreno de la educación tributaria y al mismo nivel de países desarrollados que han entendido lo valioso de enseñar desde pequeños la importancia de los impuestos para que las futuras generaciones comprendan que con el simple hecho de pagarlos están colaborando para que su país crezca con igualdad, haciéndoles partícipes de ese cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!